En 3, 2, 1, tiempo La primera se piensa y la segunda se tacanea La tercera no se tambalea, más fuerte bueno acá se cranea Habla en silencio la gente que te rodea Hay un buen cipher que está esperando afuera Hay buenos cipher que esperan en todas las zonas A ver si después te analizan y catalizan de alguna forma Y salen, te transforman en forma de neurona A ver si sales y se despiertan y tiras de algo a corona Los ciphers si están en todas las zonas Pero depende de ellos cuando lo sienten las personas Hermano es el que no te abandona Como la que tomaba Maradona, no la clona Eso es lo que es entender dentro de la FAQ Yo estoy acá adentro y no me meto en la RAF Yo busco aprender un poco más de hip hop en las batallas Es como buscar la paz a través de la que es una jala Haciendo el umbral, haciendo como el RAF Creyendo en un rasta y no es un hombre Yo hago lo que soy y no soy un don nadie No soy nadie, tampoco soy otro A veces siento que no tengo nombre y que tampoco tengo rostro A veces siento, miro al espejo y no conozco A veces miro el alma y siento que soy un monstruo Tiempo, viene la segunda vuelta Treinta segundos de vuelta Arranca clown, termina Chester A veces yo no pienso en los patrones Pero me dan dones de forma de crear Algo que me genera pasiones Dentro de un instrumental yo puedo crear Algo que dentro de mi mente genera muy convociones Sé que no entiendes y no prefiero batallar La verdad, en el trece del mundo prefiero hablar Cosas que la gente no quiere dentro convencer En vez de batallar, yo prefiero la amistad Cosas que dar Prefiero en vez de batalla poder darte paz De alguna forma la vida después puedo crear Soy como la flor de loto que quiere florecer Y después del andén no puede después Cambio Hijo de puta no soy loco Es como la flor de loto Mata que te cruzas con flor de loco Soy enfrente y yo me conozco Hay una amistad, yo no la desconozco Estamos acá, hablas como perro, no como un lobo No boconías mucho, pero haces poco Vamos a quemar ropa y a quemar ropo Con los ropes haciendo rap, te juro hermano Yo me copo, no soy lo que quieras estar No vine a molestar Te vine cuarta doña, pero vine a protestar Para los días familiar Es mi hábito natural Ganar por ganar y pensar por pensar Tiempo, abrazo guacho para este batallón Jurado vota al que pasa a la cuenta de Tres, dos, uno Pasa Chester, un aplauso para Clown guacho